Aquí tenemos acá, ya hacen todas esas cosas, y quien lo sabe, los que tienen maestrías, no, no, los que tienen doctorados, no, los que han estudiado, libros secretos, de la vida de Jesucristo, no. Es, como nos dijo, las personas que le obedecen, así distinguió a Cristo, los suyos del mundo, así que, si quieres saber si alguien, o si ustedes son realmente cristianos, sus servidores de Cristo, los que van a ir al cielo eterno, en lugar del infierno eterno. Ese video es para hacerlo evidente, y si no, si no lo ven por todos lados, como yo, y los demás que le obedecen, ya estás en grave peligro del infierno eterno. No sé por qué el mundo dice que creen en Cristo, y luego no creen en lo que dicen. Si no crees en lo que dice Cristo, crees en un falso Cristo, ese falso Cristo no te va a ayudar para nada en esa vida. Yo creo que, pues, muchas personas piensan que pueden vivir pecando y pecando, porque, pues, Cristo les va a perdonar. Pues, sí, pues, perdonan, pero si nunca lo han obedecido, no tendrán el perdón en el Cristo. Por eso vino Jesucristo, para darnos el camino para ganarle el diablo, que es lo que es el diablo. Pues, pues, nos hace creer en una mentira, que Dios no existe, y, a lo peor, que Dios no nos ama, que Dios no es bueno. Pero Dios sí es bueno, y cumple con su promesa de manifestarse a los suyos que le obedecen. Mientras el mundo, no, es como el boleto, yo lo veo para ir al cielo eterno. Bueno, el día de final, ah, sí, me has visto, yo te mostré que me estabas obedeciendo, todo está bien, pásate. Si no, estará en el infierno, irán. He estado en el infierno. Fuego Negro es un lago de fuego negro, con el horizonte azul, de arriba se pone azul el fuego, y como uno anhelaba estar en el fuego azul, porque el tormento es tan horrible en el fuego negro. No está aplazado, abrazando las orillas de uno, y, pues, espero que nunca lleguen ahí, pero, si ven ese horizonte azul, ya saben cómo escapa, si no, es muy tarde con el nombre del ciclista. Como escapemos de todo mal, ahora aquí.